Música Dicen que en un arremés llego a San Diego de Aram De los criaderos más finos, de los moro y los atal De un gran prestigio en el mundo, del Medio Oriente a Celeste Desde que nací el potrillo, tenía un color muy bonito Era entre zaino y oscuro, más bien un color redinto Lo sacaron por Tijuana, lo llevaron a Hermosín Lo subieron a la sierra, para iniciar su aventura Ganó en Badiá, Coray, Huepa, Aris, Peyer, Moctezuma A la lata más ligero, de los caballos de Osula Ganó por todo el país, y la Unión América Va a regresar el mocillo, que anual venado de Cantas Al que siguió mucha gente, porque con él lo arriesga Música Dicen los grandes expertos, de mente conocedora De mediados de guardas, de la clínica Sanacola El ejemplar más bonito, que ha conocido Solora Unas fiestas de diciembre, los duven a Zaguay Donde se encontró a su madre, y aquí no la conocía Tu dueño Jorge Rivera, la tenía muy escondida Amarraron la carrera, para un 13 de diciembre Siempre tiraba a arrancar, el dueño del del oriente Hoy me afienda a los capuamos, condera todo lo que tiene Música Porque le acepto la apuesta, porque Así se canta en esta noche Pero al abrirse las trampas, hoy llegó al cielo Y así llegó hasta el cabresto, nunca perdió la ventaja Música Y llamaban el tropeta, por venir de Tierra Santa Nunca pensó que en la sierra, una llegó a Lecanara Menos una valla de Jorge, con la que cuidaba Música Gracias